Por cuánto tiempo más tendremos que ocultar Que la mirada nos traiciona la pasión ¿Cómo podremos escapar de esta verdad que nula la razón? Por cuánto tiempo más tendremos que ocultar Que la mirada nos traiciona la pasión Si cuando roza nuestra piel Nos abres bien Nos tiembla el corazón No Por cuánto tiempo el guardián ha sido yo De tus secretos y tus lágrimas moré Será el destino el que fue tu amigo que Hoy es esclavo de tu amor Por cuánto tiempo esperando la ocasión Que me desate con besos la obsesión Llevar el vuelo en tus labios de mujer Por cuánto tiempo sin tu amor Por cuánto tiempo te gustó Por cuánto tiempo te gustó Por cuánto tiempo el guardián he sido yo De tus secretos y tus lágrimas por él Será el destino el que fue tu amigo fiel Hoy es esclavo de tu amor No, no, por cuánto tiempo esperando la ocasión Que me atesate con un beso esta obsesión De al dar el bueno en tus ojos se aboqué Por cuánto tiempo sin tu amor Por cuánto tiempo sin tu amor De al dar el bueno en tus ojos se aboqué Gracias.